La ola de asesinatos que se presenta por estos días en el norte del Valle cobró la vida de otras cinco personas este fin de semana y dejó varios lesionados, entre ellos dos menores de edad. Los casos se registraron en Cartago, La Unión, Zarzal y El Águila. Uno de los casos más delicados se presentó la noche del domingo en el municipio de La Unión, donde un ataque de sicarios dejó un hombre fallecido y tres personas lesionadas de gravedad, entre ellos dos menores de edad. Los hechos se presentaron en una vía pública del barrio La Ermita, hasta donde llegaron sujetos armados y procedieron a disparar contra un grupo de personas, impactando a cuatro de ellas. Producto del ataque falleció de forma instantánea Sneijder Alexander Muñoz Cardona, de 27 años, quien presentó varias heridas. En el mismo hecho resultaron lesionadas otras tres personas, una joven de 19 años y dos menores de 11 y 13, quienes fueron remitidos al Hospital San Jorge de Pereira, donde permanecen en condición delicada debido a las lesiones recibidas. Las autoridades tratan de establecer los móviles y autores materiales de este atentado, el que al parecer iba dirigido hacia Sneijder Alexander Muñoz, única víctima fatal por ahora. A ocho se elevó el número de homicidios presentados en Cartago en lo corrido del mes de julio, luego de que el viernes en la noche sujetos armados acabaran con la vida de dos hombres, en hechos ocurridos en un sector del barrio Villa Elena, al norte de la ciudad. Las víctimas, quienes fueron atacadas con arma de fuego cuando se movilizaban en una motocicleta de color rojo por la avenida del Río con calle 17, fueron identificadas como Juan Manuel Soto Martínez, de 21 años, y Mario Joandri Zuleta Villada, de 24, quienes fallecieron en el lugar de los hechos, tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. En Zarzal, el sábado fue asesinado de un disparo John Edison Giraldo Ochoa, de 33 años. El caso se presentó en un sector conocido como La Frutera, en la Casa 66, en un local comercial. Un hombre, quien al parecer residía en el municipio de La Celia Rizaralda, fue asesinado ayer domingo en jurisdicción del municipio de El Águila. El hecho se presentó en un sector de la vía que conduce al corregimiento de Villanueva, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado.